La comunidad belemita, éramos su familia, como ella decía, aquí están mis padres, mis maestros, aquí están mis hermanas, son ustedes, mis amigas con las que yo comparto. Rogelia era todo en Belén, Rogelia se daba a todas las personas, era una compañera, amiga, hermana. Recuerdo que cuando Rogelia fue Miss Guatemala, fue una mezcla de orgullo, porque en primer lugar era ser guatemalteca, en segundo lugar que era vecina, era nuestra amiga, pues nosotros nos sentíamos orgullosos de que ella fuera la Miss Guatemala. La compañera se había involucrado en el movimiento revolucionario desde los años 60, en todo ese auge que hubo, que fue de movimiento de masas y el inicio de las guerrillas en Guatemala. También se supo por los periódicos que ella estaba participando en una organización de las guerrillas. Posteriormente nos damos cuenta que la toman presa. Para nosotros, naturalmente, la muerte de la Roje, pues marcó a la familia de una manera, que sobre todo para nuestra generación, que todavía, que no estábamos en una edad en que la muerte no nos era familiar, ¿verdad? No la sentíamos inmediata. Recuerdo sus pasos pequeños, sus ojos al amanecer. Recuerdo sus pasos pequeños, sus pasos pequeños, sus pasos pequeños,